El organismo público local electoral se declaró en sesión permanente desde las 8 de la mañana del domingo como parte de la jornada electoral 2018. Erick Salvador Urieta Vargas, consejero presidente del Ople Distrito 14, mencionó que en total fueron 396 casillas. Así es, las casillas se van instalando paralelamente a que nosotros nos instalemos en sesión permanente. Nos vamos a ir monitoreando, además de que nos van informando en plena sesión los partidos y nosotros verificaremos esto por medio del mismo CIGE. ¿Hasta el momento no hay ninguna observación que hayan tenido ustedes? Hasta ahorita no nos ha llegado ningún comentario de los partidos y ya estamos por iniciar, entonces no ha llegado ninguna situación que nos comenten que esté pasando algo. Las casillas estuvieron abiertas hasta las 6 de la tarde. Se recibieron 5 boletas para votar por presidente de la República, gobernador, diputados locales, federales y senadores. Fueron 236.245 boletas en el Distrito 14. Boca Reyes en la Cámara para Imagen del Golfo Laura Morales.